Sube el alimno, papá, sube el alimno, ándale, a nuestros tigres, mi Quique. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Buen día? ¿Viajan sin Guiñac? ¿No va André Pierre Guiñac? Pues trae Pubit. Trae Pubit, anda lesionado, Guiñac, y le dijeron que no puede hacer el viaje. Es decir, que el día de hoy vamos así. Sube el alimno, papá, no lo escucho el himno. Nahuel, Aquino, Pizarro, Samir, Angulo, Gorriarán, Carioca, Fulgencio, Córdoba, Lainez y Nicolás Ibáñez. Por cierto, Ibáñez, le va bastante bien en la liguilla, ve usted, en 18 partidos que ha jugado en la liguilla, ha metido 12 goles. Y lleva dos títulos, lleva el título con el equipo de Pachuca y el título con el equipo de los tigres. Dos campeonatos para Nico Ibáñez, sensacional, hoy va como nuestro centro delantero. Los últimos enfrentamientos, le ganamos 1-0, empatamos, luego les ganamos 2-1, empatamos, y el último juego, perdimos 2 goles por uno con los Pumas allá en CU. El día de hoy, el partido es a las 9 de la noche, no se lo pierda por RG La Deportiva, 690 DM, 92.9 FM, y la previa aquí en este canal, en Canal 6, a las 8 de la noche. Vamos a tener la previa de tigres en contra de Pumas en el final ayer en América. ¿Qué paliza le dio la América al San Luis, eh? 5-0. Oye, nos hubieron mandado dos golecillos para los rayados. ¿Verdad? Dos golecillos para los rayados, pero nada, los rayados ya están más helados paleta. Fuerza, rechia, sube la línea, papá. El día de hoy, empezamos la final de la Liga Nacional de Baloncesto en punto de las 8.15 de la noche contra Astros de Jalisco en Guadalajara. Jugamos el juego uno, hoy, y mañana viernes el juego dos. Descansamos, sábado y domingo, y el lunes vamos a jugar aquí, que es el juego tres, el martes, y luego el jueves. ¿Ok? Para los partidos de aquí de casa, raza, los primeros dos mil que entren con boleto pagado se van a llevar estas playeras. Ay, papá, mira José, con Pablo García, con nuestros jugadores, con nuestros patrocinadores que amablemente nos hicieron el honor de apoyarnos. Vamos a dar una negra, y luego vamos a dar una amarilla, y luego vamos a dar una blanca. Ahí están, las playeras oficiales conmemorativas de esta final, los primeros dos mil que entren con boleto pagado en boletomovil.com, que compren su boletito. ¿Pueste 150, Débora? Para ir a la gran final, olvídate, compadre, por favor. Ahí nos vemos el lunes, martes, y el jueves. O sea, el juego tres, el juego cuatro, y el juego cinco, y compre su estacionamiento, por cierto, en party, para que no tenga ningún problema. El día de hoy, doble juego en Sultanes, a partir de las cinco de la tarde, porque ayer se suspendió por la lluvia. Entonces, hoy vamos a arrancar a las cinco de la tarde. Tenemos a Cietec, antes del evento, antes del juego doble, y después tenemos a los cómplices de Nuevo León, terminando el partido hoy contra los manageros de Hermosillo. Sultanes está ganando uno por cero la serie, sintoniza el partido en la tenla poderosa en el béisbol, en el nueve noventa de AM. Ya sabe, dieciséis de diciembre, o sea, ya, ¿verdad? En nueve días tenemos la gran pelea de Loco Arreol en contra de Orko Pérez en el gimnasio Nuevo León, unido, transmisión a través del seis delay, la casa de los deportes. Gracias, amigos, continuemos con más aquí en Telediales. Buen día.